Una tragedia llega a la vida de Alison Loss. Realmente no se esperaba esta triste noticia. Quédate con nosotros para que estés al tanto de todo lo que está sucediendo dentro de esta ex actriz de telenovelas aquí en Famous Close Up. Amigos, a pesar de que Alison Loss prefiere mantener toda su vida privada al ras de las redes sociales y del foco público, pues en esta ocasión tuvo que pronunciarse para darle un último adiós a una persona que formaría parte de sus mejores amigas y también que era como una hermana. Una prima de Alison Loss acaba de dar su último respiro y lamentablemente se fue dejando a dos pequeñitos muy chiquitos y también a su esposo. Alison Loss se solidariza junto a su familia dándole este mensaje para despedirla. Te extrañaré, prima. Me duele tanto. Me duele por tu esposito que te amó tanto a cada segundo y por tus pequeños niños. Pero tengo la esperanza de que un día nos veremos de nuevo. Muy pronto, como dice Juan 5, 28 y 29. Te quiero. De hecho, amigos, Alison Loss, luego que se retiró de la pantalla chica, se dedicó a creer en una nueva religión y adoptarla como toda su vida. Actualmente Alison Loss vive en los Estados Unidos junto a su familia y no quiere regresar para nada a la pantalla chica. De hecho, a través de su cuenta de Instagram para continuar despidiendo a su prima, nos comentaría pues que esta señorita fue una parte esencial durante los años de éxitos. Incluso recuerda un verano que fue en el que la conoció y dijo que para ella aquel momento fue el más divertido de su vida. Nunca perdimos el contacto, cosa que agradezco. Siempre estuviste allí, pasara lo que pasara. Nos conocimos un verano hace 18 años, uno de los más divertidos que pasé con todas mis primas paternas. Aún este año seguimos en contacto contándonos todo el show de la afección respiratoria. Amigos, luego de que Alison Loss retirara de la pantalla chica, se dedicó a la venta de productos a través de catálogos y pues básicamente esto le ha abierto una serie de oportunidades porque de hecho pues utilizaría su fama para reclutar a nuevas personas a que formen parte de su negocio. Constantemente a través de las redes sociales pues Alison Loss nos ha confesado de que hay muchas personas quienes creen que su red social pues es parte de aquel protagónico que ella hizo quizás en al diablo con los guapos o incluso pues hay personas quienes las buscan ahorita diciendo ah te acuerdas ella era la paloma y pues que no es así. De hecho pues ella se ha pronunciado en varias ocasiones diciendo lo siguiente. Cuando ustedes entran a esta página y mira la que era paloma y ahorita que está saliendo. Amigos, Alison Loss ha confirmado en reiteradas ocasiones que todo el tema de la actuación para ella pues fue un momento muy oscuro y que jamás volvería a realizar algo de este tipo. De hecho pues actualmente toma a la marca que ella utiliza para ganarse la vida diciendo pues que esto sí es un trabajo serio. No aceptaría porque yo no soy artista ni quiero ser imagen de nada. Esto es para mí un trabajo serio. De hecho pues Alison Loss en muchas ocasiones se pronuncia a través de sus redes sociales no únicamente para darle capacitaciones a todas las personas quienes quieren formar parte pues de este mismo plan de trabajo sino que también ha utilizado sus redes sociales para contarles pues momentos bastantes atípicos que ella vive. De hecho hace algún tiempo se pronunciaría por última vez para decir que lamentablemente está a punto de perder la vista que muy pronto quedará sin visión completamente ya que es una afección de la que ella sufre desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo con la mano amiga que le brinda esta marca que está trabajando pues tiene acceso a muchísimos tipos de tecnología con las cuales le ayudan para poder pues estar más pendiente de estar leyendo, ampliando pues el tema de la pantalla y otros ingresos. De hecho pues Alison Loss reitera siempre que ella ha escogido pues este modelo de trabajo para ganarse la vida y no precisamente porque la marca la haya buscado a ella como imagen de publicidad. Mi trabajo, ¿verdad? A mí no me contrató Mary Kay para hacer su imagen. De hecho pues ella realmente ama lo que está haciendo actualmente y esa es la idea de enamorarnos de nuestro trabajo y pues Alison Loss en una ocasión nos dijo que aunque esta marca le ofreciera a ella un protagónico, ser la imagen exclusiva pues ella jamás lo aceptaría. Genial que un día me lo ofrecieran yo nunca aceptaría. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de la nueva vida de Alison Loss? Me encantaría saber pues si ustedes también se animarían a realizar un tipo de trabajo como el que ella realiza si no es que ya se unieron a través de sus redes sociales. Me encantaría saberlo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.